¿Qué es el colectivo de la limpieza? Y echarnos la culpa a nosotros es injusto, porque es como que le echaran la culpa al presidente Obama de los Estados Unidos por el tubo de petróleo que se rompió en el Golfo de México. Es el mismo ejemplo. Otro problema son las interconexiones clandestinas que muchas veces se hacen y que también socavan, además de que el nivel del subsuelo es arenoso. Eso lo decían muy bien unos geólogos ayer, es un subsuelo arenoso y esto acarrea problemas también. O sea, cualquier fuga de agua hace que vaya drenando a través. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!